Hola, me llamo Margo. Voy a 1º B. Desde el principio del curso me ha gustado mucho la leer y se me ocurrió la idea de hacer este libro. Así es como he escrito. Bueno, solo os cuento que va de unas rocas especiales y que un grupo tiene que descubrir de qué están hechas y por qué vienen tantas. Me ha encantado escribir este libro. Mi padre y mi hermana ya han leído este libro. Les ha parecido muy bien cómo lo he escrito y cómo lo he hecho.